¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de CGTN Noticias. Soy Octavio Fernández transmitiendo en directo desde Beijing. Comenzamos este informativo con el tema de la trazabilidad del virus que causa la COVID-19. Sobre este tema, China ha colaborado estrechamente con la Organización Mundial de la Salud, quien a su vez estableció en meses pasados un grupo de trabajo con expertos internacionales para emprender labores de investigación en China. La actitud que China mostró en esta primera fase, bajo un enfoque en que la ciencia es la única instancia con capacidad de responder a toda interrogante, fue transparente y se llevó a cabo con un espíritu objetivo de colaboración. No obstante, de cara al deficiente desempeño desplegado por algunos países que han sido incapaces de materializar trabajos exitosos para controlar y erradicar las enfermedades causadas por el coronavirus, figuras carentes de toda ética han politizado el tema de la trazabilidad en un intento por culpar a terceros por sus limitadas gestiones. A continuación, le presentamos las declaraciones del viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China, Chen Yixing, quien en el marco de una rueda de prensa ha presentado un análisis cronológico de lo que China ha hecho en cuanto a la trazabilidad del coronavirus se refiere. Escuchemos. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Me alegra ver a tantos amigos de organizaciones mediáticas en esta rueda de prensa sobre las labores de rastreo del origen de la COVID-19. Este es un tema muy específico. Desde el comienzo de la COVID-19, todos y cada uno de los países responsables y todos y cada uno de los científicos con una responsabilidad social aspiran sinceramente a descubrir de dónde surgió el virus. Esto entraña un gran significado para impedir la aparición de enfermedades similares. El 30 de marzo de este año, la OMS publicó oficialmente el informe conjunto sobre el rastreo de los orígenes de la COVID-19 en la parte china. Este documento supuso un punto de repartida excelente para la investigación del estudio global sobre los orígenes. Gobiernos, científicos y medios de comunicación en todo el mundo prestaron suma atención a este informe. A lo largo del mes pasado, más y más evidencias científicas indican que este es un informe altamente valioso y de gran autoridad que resiste la prueba de los tiempos y la historia. Las conclusiones del informe son científicas y el proceso para llegar a estas conclusiones se adhiere a las reglas de la ciencia. Quisiera guiarlos a través del proceso de trabajo del informe. Antes de que realizáramos el estudio conjunto con la OMS, la labor de respuesta contra la COVID-19 en China fue bastante fuerte. Sin embargo, organizamos equipos multidisciplinarios para la labor relacionada con el rastreo del origen. Y fue sobre la base de este trabajo que nuestros expertos, junto con los expertos del equipo avanzado de la OMS, determinaron los términos de referencia TOR por sus siglas en inglés. Y China se apegó estrictamente al TOR en el trabajo relacionado con el estudio del origen. A principios de este año, el equipo internacional de expertos vino a China para comenzar oficialmente el trabajo del estudio del origen en la parte china. Bajo el principio de apertura, transparencia, ciencia y cooperación, China apoya plenamente el trabajo de los expertos de la OMS, al igual que los gobiernos locales. Hicimos todos los esfuerzos posibles para organizar y coordinar los departamentos correspondientes para cumplir plenamente con los requerimientos de visitas de los expertos de la OMS. Ellos pudieron acudir a todos los lugares que quisieron visitar, incluyendo el Hospital Yin Yin Tan, el Mercado de Mariscos Huanan y el Instituto de Virología de Wuhan. En total, nueve sitios. Y se reunieron con todas las personas con las que lo solicitaron, entre ellas trabajadores médicos, trabajadores de laboratorio, investigadores, personal administrativo de mercados, comerciantes, trabajadores comunitarios y pacientes recuperados. El estudio del origen involucró mucho trabajo. Los expertos de la OMS trabajaron arduamente y estudiaron seriamente cada aspecto, y trabajaron día y noche sin tiempo para comer o dormir. Su profesionalismo y espíritu científico es admirable. Aquí, en nombre del gobierno chino, quisiera rendir homenaje a los expertos del Grupo Internacional de Expertos de la OMS. El segundo aspecto del que quisiera hablar son las conclusiones principales del estudio conjunto. El informe del que hablamos es el informe sobre estudio global del origen en la parte china. El equipo de expertos concluyó que coronavirus detectados en murciélagos y pangolines están estrechamente relacionados con el SARS-CoV-2 con una alta homología. Sin embargo, no hay suficiente información para probar que estos virus son los ancestros directos del SARS-CoV-2. A pesar de que hay una alta homología, aún existen diferencias. Otros animales también podrían ser huéspedes potenciales. A la luz de la epidemiología, pruebas de entornos animales y resultados de investigación de varios aspectos, el grupo conjunto de expertos identificó vías posibles. En primer lugar, un contagio directo de animales a humanos de posible a probable. Estamos hablando de una transmisión zoonótica directa, de posible a probable. En segundo lugar, un contagio de animales a humanos a través de un huésped intermedio, de probable a muy probable. Es decir, de un huésped animal natural a través de un huésped intermedio hasta los humanos, de probable a muy probable. Esta es la segunda posibilidad. La tercera es la introducción a través de alimentos refrigerados o congelados. El año pasado, en brotes esporádicos en distintas partes de China, descubrimos que es posible que el virus fuera introducido a través de alimentos refrigerados o congelados. Era posible. Y la última posibilidad es una fuga de laboratorio, extremadamente improbable. El punto del que quisiera hablar es la siguiente fase del trabajo de los estudios sobre el origen. En el informe realizado en la parte de China hubo algunas cuestiones que podrían mejorar. Estamos apoyando activamente a los científicos de departamentos relacionados para que continúen con el trabajo y para que proporcionen retroalimentación a los expertos de la OMS de manera oportuna. En el informe, en la parte de China se identifica la dirección para la siguiente fase sobre el estudio del origen, en diferentes lugares y países bajo el marco global. Tenemos que adherirnos a esta dirección y continuar avanzando. Permítanme decir que el estudio global del origen convocado por la OMS es un excelente ejemplo de cooperación conjunta y que junto con la OMS hemos identificado un mecanismo de trabajo y un método efectivo para hacer frente a enfermedades infecciosas emergentes. Los expertos chinos y de la OMS han establecido un sólido mecanismo de cooperación y han trabajado juntos de manera excelente. Esta excelente colaboración es de gran significado para progresar en el trabajo relacionado. Más aún, los expertos manifiestan una actitud profesional, científica y rigurosa. En repetidas ocasiones se estudiaron y analizaron asuntos específicos. Esperamos que los expertos internacionales que participaron en el estudio en la parte china continúen desempeñando su papel y utilizando su valiosa experiencia en el estudio global más adelante y que contribuyan a identificar la fuente del virus. El estudio del origen del virus es un asunto científico complejo para el mundo, tal como el VIH, el Ébola, el MERS, el SARS en 2003 y la gripe aviar en 2009. El rastreo del origen de estos virus fue muy difícil y en algunos casos la respuesta todavía no se ha encontrado. Por ello, para la siguiente fase es importante que el trabajo se realice con la coordinación de la OMS y sobre la base de la primera fase del estudio. Los expertos de alto nivel de distintos países deben estar organizados. Los científicos deben ser los actores principales de los estudios e instamos a que haya mayores intercambios de información y cooperación, ya que se realicen estos trabajos por la senda científica. Esto es todo en lo que respecta a mis observaciones iniciales. Gracias. Soy periodista de la Televisión Central de China. El estudio de los orígenes de virus es una cuestión científica a largo plazo. En 1918 y en 2009, y con el VIH y el SIDA, se realizó el estudio de los orígenes de diferentes virus. En esta ocasión, se realizó un estudio en China. ¿Cuál fue el significado de esta investigación? ¿Cuál fue el significado y el significado de esta investigación? ¿Cuál fue el significado de esta investigación? Permítame responder a su pregunta. Este es un asunto científico y de salud muy importante. En el caso de las enfermedades infecciosas, existen tres aspectos muy importantes. El primero es el origen. El segundo es la vía de transmisión. Y el tercero son los infectados. Estos tres factores constituyen lo más importante en el caso de enfermedades infecciosas. La detección científica de la fuente está relacionada con estos tres factores. Puede responder a la pregunta de dónde surgió el virus. Tiene gran significado para la comprensión sobre la enfermedad infecciosa y también es significativo para evitar la aparición de posibles enfermedades infecciosas en el futuro. Es por ello que todo el mundo está prestando atención a esto, al igual que los científicos chinos. Este asunto merece nuestro más serio estudio. Tal como el viceministro Chen Yishin mencionó, puesto que es altamente complejo, debemos aproximarnos a él con un espíritu científico.